¿Qué es lo que pasa con los congresos más importantes de su especialidad? El doctor Contreras, y lo logramos perfectamente, el doctor Contreras bajó el nivel y pudo llevar un mensaje en su especialidad que es la gastroenterología. Hoy vamos a hablar con la doctora Robles y quisiéramos rogarle algunas informaciones que no la hacen sentir bien, porque en honor a la verdad, cuando un académico tiene que bajar a nivel popular, a veces da la sensación de que está alfabetizando a estudiantes de medicina. Vamos a darle las gracias a la doctora de antemano y pedirle, doctora, normalmente los días que usted nos honra con su presencia, nos habla de enfermedades que tienen su origen en el cerebro y nos plantea la descripción, la prevención, los tratamientos, sin dar consultas por televisión, porque se necesita, como dice la doctora cuando hablan del Zoom y dice que hay un momento en que el médico tiene que ver su paciente. Doctora, el sistema nervioso, ¿cuáles son los órganos, todos los que están involucrados en ese sistema? Sí, gracias doctor. Básicamente el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos del cerebro y la médula espinal. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de los nervios periféricos y cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo, estamos hablando de otro sistema que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con la circulación, con la sudoración, con algunos cambios incluso de color de la cara, esos signos y síntomas que decimos autónomos. Y esas, perdónenme, la voy a interrumpir, doctora, y esas órdenes o que recibe o que ordena el sistema nervioso central al organismo, ¿dónde tienen su nacimiento y quiénes son los encargados de llevar esas sensaciones? Porque ustedes tienen también otra clasificación que dice sistema sensitivo y sistema motor. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, el sistema nervioso central, a su vez, el cerebro tiene la corteza cerebral y tiene el parénquima cerebral, que a su vez tiene lóbulo frontal, lóbulos parietales, lóbulos temporales y lóbulo occipital. La médula espinal tiene dos grandes porciones, la porción anterior que es la motora y la porción posterior que es la sensitiva. Igual que los nervios, hay nervios periféricos que son sensitivos y hay nervios periféricos que son motores y nervios mixtos. Cuando nosotros recibimos un estímulo, generalmente externo, generalmente, por ejemplo, que viene de la piel, cuando me tocan o yo tengo un golpe o un dolor, hay unos receptores en la piel que son para el dolor, para la sensibilidad que viajan por unas vías que entran a través del nervio a la médula espinal, cruza y llega a las estructuras del sistema nervioso central, específicamente el tálamo y demás estructuras hasta llegar a la corteza sensorial. Seguimos con las cosas elementales. Cuando una persona tiene un accidente y después de ese accidente uno lo ve que anda en una silla de rueda y dice, ¿qué te pasa? Dice, bueno, que yo perdí de la cintura para abajo la sensibilidad. O cuando conocemos personas que padecieron de poliomielitis, usted lo ve que parte dependiendo de la altura de no sé qué cosa. El nivel sensorial. A veces, por ejemplo, usted veía al que era Superman, que tenía que tener un respirador, o ve a alguien que sencillamente tiene de la rodilla para abajo o tiene otro de la cintura para abajo. ¿Qué es lo que se lesiona y dónde es la lesión que le produce invalidez o limitación? O, por ejemplo, una persona que no puede caminar, que se puede reproducir. Y uno no lo entiende. Dice, pero sí, si perdió su sensibilidad, ¿por qué evacua y por qué se reproduce? ¿Cuál es el mecanismo y cómo funciona el sistema nervioso en ese aspecto? Doctor, lo primero es que nosotros utilizamos lo que le llamamos los niveles. La médula espinal comienza a nivel cervical, desde la unión cráneo-cervical, y termina en el filum terminal. O sea, nosotros tenemos una médula espinal cervical, dorsal, y la médula llega hasta L2. Dependiendo del nivel sensorial y sobre todo, una cosa, doctor, es una sección medular completa donde tú vas a tener daño tanto de la parte motora como de la parte sensitiva, e igual tú puedes tener una lesión mecánica por un accidente o por lo que sea, a nivel anterior o a nivel posterior. Tú puedes tener una sección completa medular, o puedes tener una hemisección medular, o tú puedes tener una sección solamente de la parte anterior. Si en la parte anterior vamos a tener un síndrome motor y la persona no va a poder caminar. Si tú vas a tener, si tenemos una sección o una lesión, en la parte posterior medular vamos a tener un síndrome sensorial o sensitivo de origen central, que eso ocurre con cierta frecuencia, con lo que ocurre en la tabes dorsalis. Esa persona puede caminar lo que no tiene propia sección, lo que no sabe dónde está la planta de sus pies. O igual, usted puede tener una sección completa y lesionarse, tanto la parte motora como la parte central. Si la sección o la cosa mecánica, ya sea por un accidente o ya sea por una lesión vascular o un tumor, ocurre en la región dorsal, todo lo que está por debajo de la lesión se va a afectar. Lo otro es que tú puedes ver una persona en silla de ruedas, pero no tener necesariamente afectada esa parte que tiene que ver con la erección, que tiene que ver con la eyaculación, que ahí entra el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso, por ejemplo. El de orinar, evacuar y... Tiene que ver con el sistema nervioso autónomo generalmente. Bien. Porque, pero en la mayoría de las veces. Entonces tú puedes, por ejemplo, el simpático estimula la erección y el parasimpático la eyaculación. Por ejemplo, cada sistema tiene una función que hacer. Pero ya le dije, uno tiene que tener ciertos conocimientos anatómicos para nosotros poder diagnosticar, porque nosotros somos la primera y la mejor neuroimagen que existe. Bien. Doctora, para yo terminar con la parte mía y después entramos en el tema de hoy. Los sentidos, los cinco sentidos, ¿cómo se comunica visión, audición, tacto, gusto con el sistema nervioso? ¿Cuál es la forma de comunicarse? Bueno, esos sentidos que usted dice son sentidos especiales y cada uno de ellos tiene un núcleo, sus núcleos especiales representados... ¿En el cerebro? En el cerebro, por supuesto. Por ejemplo, cuando tú ves todo lo que tiene que ver con la visión, hay dos estructuras, la visión periférica y la visión central que tiene que ver con la mácula. Y la visión periférica tiene que ver con el nervio, con el nervio óptico en sí. A veces tú puedes lesionar el nervio óptico, tener una neuritis óptica y no tener periférica, visión periférica, pero tú puedes tener visión central. Si tú tienes una lesión de la mácula, que es una estructura que está en la retina, en la parte externa, amarilla, la mácula, esto lútea del ojo, eso tiene que ver con la visión central. Nosotros tenemos otras estructuras que tienen que ver con la visión en la oscuridad, en el día que son conos y bastones, los bastones y los conos. Es decir, que todas esas estructuras tienen que ver con eso. Sí, doctora, pero el problema es que, mire, hasta con las creencias religiosas se reafirman con los sentidos. Esa maravilla de un ojo, de un olfato. Se dice sentidos especiales. No, algo más. Y es, doctora, los estímulos que eso produce, por ejemplo, el gusto, el hecho de que antes de usted saborear algo, ya el cerebro está reaccionando. Eso es una maravilla. Y ustedes lo tienen bien estudiado. Pero claro que sí, claro que sí. No, no, bueno, hay muchas falacias y muchos mitos que solamente conocemos el 10% de la función del cerebro. Yo creo que no, que es uno de los grandes mitos que sabemos mucho, pero que cada vez tenemos más cosas que conocer y que saber del cerebro. Lo primero, doctor, es que el estímulo, cualquier sentido especial, el cerebro recibe todos los estímulos a través de los sentidos especiales, que son la vista, el oído, el gusto y sobre todo el tacto. Y esos son nervios especiales, que trabajan especializados. Son sentidos especiales. ¿Y cómo llegan las órdenes y cómo llegan los... Porque cada estructura de esa tiene la parte del nervio, la parte del nervio, ya sea la parte sensorial e incluso la parte motora del nervio, pero sobre todo la porción, lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Si tú, por ejemplo, tienes el acto de la salivación y una serie de cosas, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Y nosotros tenemos núcleos especiales, entonces usted no quiere que yo profundice, que están en el sistema nervioso, que son el origen de los nervios periféricos, que son los núcleos de esos grandes nervios periféricos, que determinan eso. Vamos a hacer una pequeña pausa con la doctora Robles y darle la bienvenida al doctor Willamont. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!